Muy buenas noches Pablo Gracias por darnos esta entrevista a Radio Círculo Directo Bueno, gracias a ustedes yo me siento parte del equipo en realidad por todo lo que me permite colaborar Bueno, vamos a decir Pablo Garrido es chileno ha escrito libros de poesía cuentos cortos y novelas y también algunos libros técnicos organiza eventos culturales y además es voluntario de Casa Migrante en el tema de la biblioteca que es una biblioteca que ya tiene muchísimos tomos en castellano Bueno, vamos a empezar primero porque el motivo de la entrevista es para agradecerte por la edición de los programas radiales hecho en casa que los comenzaste a hacer en el momento de la cuando se largó la pandemia y no podíamos acceder a los estudios así que ¿cómo fue ese proceso de editar los programas? Bueno muy interesante porque uno puede sacar conclusiones que cuando hay ocurren cosas malas como en este caso la pandemia hay que desarrollar la imaginación para intentar de mantener las cosas buenas que se están haciendo como es este programa que es en castellano que el director inmaterial el compañero amigo Rómulo Meléndez escritor peruano inició ya hace varios años y para no detener este trabajo tan bonito que es en Holanda un programa de una hora semanal en castellano y que a través del tiempo ha tenido tanto radioescucha no solamente en Holanda sino que en España en Uruguay en Chile en Argentina en México en Colombia bueno desde muchos lugares del mundo hispano nos escuchan escuchan la radio Salto y Círculo Dilecto radio ¿y cuál fue el desafío más grande? bueno no en realidad creo que fue una respuesta a que esto continuara y buscar en la nueva tecnología la posibilidad de que esto se mantuviera porque los estudios de la radio Salto le dijeron a nuestros directores material que podían recibir el 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 enlace ellos lo insertaban en su en su radio y iba a salir al aire entonces la tarea nuestra de preparar con un programa de nuevas tecnologías el programa de alguna manera y ahí surgió de que bueno la posibilidad era de que no se hiciera nada y la otra de que se hiciera en casa y afortunadamente bueno vuestra colega la periodista mexicana ella lo puede hacer desde su casa maneja un programa que lo podía hacer pero el resto de las personas que lo hacen también cada semana no disponían de esa posibilidad entonces yo me atreví dije bueno yo voy a intentar de bajar un programa que permite hacerlo lo voy a estudiar y voy a intentar de de hacerlo como tengo bastante experiencia en informática y manejo de equipos eh comencé y encontré en internet el Audacity que es un programa que es muy bueno y curiosamente gratis se baja de internet y es gratis entonces eh puse unos tutoriales para comenzar a ver cómo cómo funcionaba y comenzamos a hacerlo ensayo posteriormente logramos hacer el primer programa que resultó bien eh y ahí fuimos aprendiendo con el tiempo varias cosas varias técnicas para que la voz salga mejor para que los archivos grabados con móvil pudieran ser eh transformados en archivos WAD que era lo que lo que lo que recibe la radio digamos los eh la radio salto los archivos tienen que ser con la extensión WAD entonces bueno también descubrimos que hay un programa que nos permite transformar los archivos que no son WAD eh hechos con móviles o con otros sistemas eh operativos en WAD eh bueno ese eso fue un paso grande y el otro que hemos eh avanzado ahora con este mismo Audacity y en colaboración con otro programa la posibilidad de que las entrevistas que se realizan a través de la radio puedan ser llevadas al YouTube o sea que puedan ver la imagen ¿no? de las personas a las cuales se entrevistan como es el caso de ahora entonces hemos hecho una entrevista al al artista que vive en Francia y otra a un grupo que folclórico que está acá en Holanda y así seguramente van a ver más y hoy bueno me toca a mí ser entrevistado curiosamente son las cosas positivas de la pandemia ¿no? yo creo que sí la pandemia digamos nos obligó a desarrollar la capacidad de imaginación y también buscar en las nuevas tecnologías la mejor manera de seguir manteniendo este programa de radio que es muy útil y muy interesante el resultado a través del tiempo así que unimos por un lado este programa Audacity por otro lado otra herramienta de internet que nos permite transformar los archivos en web y ahora la posibilidad de hacer con el Zoom digamos otra herramienta más informática entrevistas en vivo o sea digamos con imagen y sonido y posteriormente el director inmaterial nuestro esta esto que vamos a grabar hoy que se ha grabado en nuestras oportunidades lo transforma en un en un link en un enlace hablemos en castellano pero un enlace para verlo todo cualquiera sin necesidad de que sea un archivo muy grande sino que recibe el enlace lo pone y se ve en YouTube y bueno y de esa manera puede llegar a muchísima más gente que los propios programas de radio ¿no? este programa esta entrevista va a salir en el programa de este viernes 4 de junio y va a ser el número 52 programa hecho en casa así que hecho en casa claro interesante ¿y tenés alguna anécdota de los que participamos si no entregamos a tiempo el material o no somos estructurados o nos portamos bastante bien no, no bueno ha sido parte del aprendizaje que hemos tenido todos ¿no? por ejemplo lo más importante para hacerlo esto bien ordenadamente es que la persona responsable de hacer el programa realice una estructura del programa cómo va a ser realizado y los archivos de que va a estar compuesto y que cada archivo tenga su número ¿no? por ejemplo si todo el programa ocupa 30 archivos bueno que sean numerados del 1 al 30 ¿no? esa secuencia es la que yo voy uniendo y la voy comprobando en el programa Audacity y posteriormente cuando ya está todo bien le pido al olor responsable que lo escuchen y si está bien se envía al director nuestro director Rómulo Meléndez quien a su vez lo envía a la radio para que sea insertado en la radio Salto bueno y anécdotas bueno anécdotas yo me las callo pero bueno a veces he tenido que trabajar hasta muy tarde porque claro no se puede enviar a última hora a la radio Salto el programa entonces bueno me tengo que quedar a veces hasta las 2 2 y media de la mañana incluso armando todo y de repente una cosa que funcionaba muy bien que iba bajando de a 3 archivos de pronto me di cuenta que si me bajó los 3 archivos pero en desorden entonces lo empiezo a escuchar y veo que el 3 sale 1 el 2 sale 3 y el 1 bueno así vuelvo de nuevo a hacerlo de a 1 en 1 para asegurar de que el enlace queda correcto y otras anécdotas por ejemplo bueno vienen archivos donde hablo muy despacio entonces hay una entrevista el entrevistado habla muy despacio el entrevistador habla un poco más alto bueno entonces eso se puede ir más o menos ordenando en el programa para que sea todo más o menos parejo que se escuche bien veo que fue una ardua tarea y esta entrevista es para agradecerte todo lo que has hecho pero también como sos voluntario de Casa Migrante con el tema de la biblioteca cómo fue en el tema de la pandemia si no se podía entrar a Casa Migrante cómo se fue llevando eso bueno la vida en cada uno de nuestros lugares nos da estos desafíos nos presenta estos desafíos con la pandemia en el caso de la biblioteca bueno la biblioteca ha sido algo muy especial en la Casa Migrante porque la Casa Migrante para hispanohablantes en Amsterdam llegan muchos españoles muchos latinoamericanos les prestan toda la ayuda posible la Casa Migrante de orientación de contacto para que consigan trabajo consigan papeles consigan vivienda etcétera etcétera la Casa Migrante entonces al mismo tiempo yo me incorporé ahí como voluntario y hay un espacio muy grande con libros que estaban un poco tirados por ahí de una biblioteca que existió en alguna oportunidad y con el padre Teo Busi fundador de la Casa Migrante decidimos armar una biblioteca en ese espacio se armó la biblioteca y con todas donaciones gente que empezó a donar libros y se fue armando la biblioteca y dentro del período hemos sufrido varios desafíos porque han habido dos inundaciones de ahí de la casa por problemas de la maquinaria no sé qué lío bueno se nos mojaron un montón de libros los que estaban más abajo y hemos tenido que secar yo conseguí en mi casa un secador de pelo y estuve sentado horas y horas secando libros para recuperarlo algunos fueron irrecuperables la primera vez y la segunda inundación ocurrió cuando la Casa Migrante iba a prestar sus instalaciones y especialmente el espacio de la biblioteca para la primera elección que se hacía en el exterior de Chile con los chileros residentes en Holanda entonces iba a ser el lugar para la votación y bueno y vino esa segunda inundación y bueno esa parte estuvimos a punto de que se suspendiera y bueno y el consulado no sabía qué iba a ocurrir finalmente hubo una decisión de que se ocupara el espacio donde no hubo la inundación bueno esas son las anécdotas ¿no? y vino la pandemia entonces vino también la pandemia y ya no se podía ir pero entonces ¿qué hacer? bueno hay que secar el libro hay que ordenar toda la biblioteca y bueno para eso era un trabajo bastante largo y acordamos reordenar la biblioteca eso significaba renumerar separadamente en las ocho partes que lo hemos dividido ¿no? de acuerdo a los géneros literarios ¿no? tenemos poesía cuento ensayo religión historia educación novela bueno son ocho entonces acordamos hacer un trabajo de renumeración es decir de ordenamiento por un lado todo lo que son novelas desde el uno hasta el tres mil ochocientos más o menos que son las novelas eso antes estaba numerado por orden alfabético de autor estaba ordenado de esa manera eso lo hicimos después del primera inundación hicimos ese trabajo grande abierto ahí bueno un trabajo inmenso que se hizo y ahora entonces estamos haciendo este otro trabajo para que sea más además de más ordenado sea más fácil de entregar la información a la gente interesada en ir a buscar algún libro para leer la gente ya puede visitarlo y sacar libros bueno todavía no algunos esporádicamente que van porque se está yendo de a poco todavía estamos en pandemia no puede ir mucha gente entonces eso bueno ha servido para ir haciendo este ordenamiento se han incorporado dos voluntarias que normalmente trabajaban ahí en la Secretaría de Casa Migrante haciendo atención a las necesidades de migrantes que llegaban y se han integrado los días martes entonces están también colaborando con eso bueno conmigo trabaja Víctor los días miércoles y jueves y los días martes trabaja conmigo Manolo bueno y después Pedro que es el otro voluntario por sus razones de salud no puede salir de su casa así que esperamos que pronto se lo ocupere bien y que pueda seguir asistiendo muy bien nos quedan cinco minutitos y nos podés contar resumidamente lo que está pasando en Chile a nivel de la de las reformas y de la constitución y las constituyentes todo lo que hay bueno yo desde afuera de mi país que he estado exiliado muchos años he vuelto y de nuevo he estado afuera veo con mucho interés y con mucho y con una felicidad interna muy grande lo que ha ocurrido en Chile porque no es solamente lo que está pasando ahora con la constitución sino que cómo se llegó a eso en el año dos mil diecinueve en octubre hubo un estallido social es decir una toma de conciencia general de toda la de la población mayoritariamente que salió a las calles a decir no al abuso que por muchos años estaban recibiendo la mayoría de la población y la gran desigualdad que existe en Chile la desigualdad muy grande ¿no? es producto del llamado neoliberalismo y Chile fue parece que un laboratorio que se impuso en el periodo de la dictadura militar es decir se impuso con las armas por supuesto y después lo mantuvieron ¿no? los gobiernos que sucedieron a la dictadura militar casi lo intensificaron este neoliberalismo entonces hubo un momento que eso estalla porque es demasiado injusto hay mucha desigualdad y hay mucho abuso eso hizo que la gente despertara por eso hay muchos movimientos que se llaman Chile despertó en realidad la gente tomó conciencia es un cambio sin que se interprete mal pero un verdadero cambio revolucionario en las mentes de la mayoría de la gente pronto se dieron cuenta de la situación que están viviendo y dijeron esto no puede seguir porque no es justo bueno han habido violación a los derechos humanos etcétera etcétera todo este movimiento que fue a través de en un país larguísimo de más de 4.000 kilómetros desde Arica hasta Punta Arena salió la gente a las calles fue una cosa impresionante que puso contra la pared podríamos llamarlo así al gobierno que hay en este momento que es un gobierno de derecha pero también a la propia oposición que hay que son que mantuvieron este sistema neoliberal estos autoridades políticas llegaron a a un acuerdo de cambiar la constitución porque era una de las cosas que la gente clamaba clama en esta revuelta otra constitución porque la constitución se hizo en la dictadura militar es la dictadura de Pinochet ya eso fue hace más de 30 años entonces la gente pide eso vino por lo tanto un acuerdo ahí político tuvieron que tener ese acuerdo político que hasta ese momento era impensable tener un acuerdo político como para esto y acordaron hacer un previsito para preguntarle a la gente si querían un cambio de la constitución y cómo lo querían vino ese previsito y el 80% de la gente planteó que sí que quería el cambio de la constitución y más del 80% planteaba que ese cambio de la constitución lo tenía que hacer gente nueva no los parlamentarios porque la propuesta era si se hacía con los parlamentarios una cosa mixta o no la gente respondió que no no quiere hacerlo con los parlamentarios porque también lo ven como una especie de cómplice de todo lo que ocurrió desde la dictadura militar hasta ahora por lo tanto ahora vino la última elección donde la gente se manifestó eligiendo a los 155 constituyentes que van a elaborar esta nueva constitución interesante la gran sorpresa fue en este proceso hasta que hasta antes de la elección se acordó por la presión de la gente tres cosas que eran que eran casi increíbles para la gente primero que la elección fuera paritaria es decir paridad de género tenía que haber 50 y 50% mujeres y hombres electos que hubiera participación de las etnias originarias de Chile ¿no? y lo tercero este este movimiento que fue así sorpresivo en realidad había gente que lo hizo ¿quiénes fueron los que dirigieron todo eso? eran independientes de los partidos políticos no era gente de los partidos políticos no fueron los partidos políticos los que llevaron adelante este este estallido del año 2019 de octubre ¿quiénes fueron? eran gente independiente de los partidos políticos entonces esta gente también presionó y dijeron bueno ¿cómo participamos? porque el acuerdo es que la elección va a ser igual que como se eligen los parlamentarios que es sin paridad de género sin participación de las etnias originales y sin participación de los independientes entonces se se impuso y bueno está bien también los independientes pueden armar sus listas y si tienen listas van a tener el mismo tratamiento que las listas de los partidos políticos pensando que estos independientes desorganizados y anarquistas quizás así no iban a hacer nada pero a través del zoom de las nuevas tecnologías se empezaron a coordinar de Arica a Magallanes atravesando todo este largo país y formaron listas en muchos lugares que la eligieron las bases de esos mismos lugares gente totalmente de las regiones y ocurrió de que el resultado de la elección dio como gran resultado la mayor derrota que ha sufrido la derecha política en Chile conjuntamente con el llamado centro izquierda político que fue responsable de los gobiernos desde la caída de Pinochet hasta ahora entonces los grandes ganadores fueron estas listas de independientes por lo tanto una de las cosas que habían puesto especialmente la derecha que para los grandes acuerdos se necesitaban dos tercios hoy día no tiene la posibilidad de alcanzar el tercio con el cual querían oponerse bueno es una situación que se está viviendo en Chile muy interesante que puede ser muy ejemplarizadora para el resto de Latinoamérica ojalá que sea así bueno las turbulencias que se están viviendo pido mi disculpa si me ha alargado demasiado no 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 está muy interesante y vamos a volver sobre el tema ¿no es cierto? cuando queda Pablo muchísimas gracias una vez más por la edición de los programas Hecho en Casa bueno y por esta información que nos has dado y que espero que pronto pase toda la onda pandémica y la gente se pueda reunir y estar juntos y el proceso en Chile siga sin pandemia y que siga bien un aporte solidario y de todo todo el pueblo ¿no? Bueno muchas gracias por esta invitación y la posibilidad de expresarme quiero decirle que a pesar de pandemia uno tiene que buscarle como les dije al principio de qué manera transformamos lo malo en bueno bueno creo que nos ha dado la capacidad creadora para hacerlo y hay que ponerla en marcha muy bien nos ha dado muchísimos ejemplos una vez más muchísimas gracias y hasta pronto bueno felicidad siempre gracias